Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Aquí estamos en un nuevo flash informativo de Ibuné Noticias TV Primero con algunos avisitos parroquiales personales Como ves, estoy sin lentes Acá estoy tratando de fijar bien la luz Una de las cosas que provocó que no tengamos una actualización muy fuerte En la página es que justamente estoy operado a la vista Si Dios quiere voy a usar pocos lentes solo para ver de cerca Pero en este momento que se están calibrando los ojos después de la operación Que no fue una operación láser sencilla, sino que fue otra cosa más complicada Me cuesta bastante Eso es por lo que no estamos en este momento actualizando fuertemente el portal Aunque lo estamos manteniendo actualizado y va a haber ahora más videos que escritura Por un tiempo, por unos días Fuera de eso, te quería contar que en las noticias no hay algo que desencadene O que se diferencie de lo que venía pasando Seguimos peleándonos con los fondos buitres Seguimos planteando una estrategia que yo creo que es equivocada Ahora, esta mañana, hace un rato, desde Cancillería Se anunció que el gobierno argentino piensa Llevar a los Estados Unidos a un juicio en la ONU Que no va a proceder como no procedió en la Haya O sea, para mí es una pérdida de tiempo Pero hay malos argumentos, ¿no? Porque quien hablaba en nombre del gobierno decía Bueno, pero el gobierno de Estados Unidos coincide con nosotros En el tema buitres piensa lo mismo Pero no puede hacer nada Porque por ese problema de la división de poderes No se puede meter con la justicia Pero lo decían como una crítica Y no es así No pueden hacer nada No van a hacer nada Y no deberían hacer nada Si por hacer algo se entiende Atacar la independencia del poder judicial Estados Unidos nos guste o no nos guste Como algunos otros países muy importantes del mundo Por ejemplo, Inglaterra No avasalla al poder judicial Ni tampoco al poder legislativo Esto no significa Que el gobierno y la justicia norteamericana Sean impolutos Sean santos Sean maravillosos Porque no lo son Y efectivamente Cada tanto Hay algún intento de operación política Sobre la justicia O sobre el parlamento Pero son intentos aislados Sobre temas puntuales De grupos de poderes específicos Que aparte pocas veces dan resultado Pero no hay Una conciencia política De decir Bueno, el presidente Obama Quiere tal cosa Y si el resto de los poderes No está de acuerdo Los avasallamos Y los pasamos por arriba Como pasa en Argentina Eso es lo que no hay Eso es lo que hoy Desde el gobierno Se le criticó a los Estados Unidos Que no hagan eso Y es justamente ese argumento El que Más allá de cualquier otra razón Va a dar por tierra Con este pretendido juicio A los Estados Unidos Y hablando de justicia Ustedes saben que Igualdad Noticias Se está siguiendo El caso Corsi Minuto a minuto El caso de Néstor Santiago Corsi El famoso profeta Crop Atrapado O mejor dicho Aprisionado Hecho Detenido El 25 de febrero de 2012 En San Marcosierra Tanto a las notas En el portal Y en el blog Así que las pueden leer Pero que pasa Acá es al revés Así como Como lo dijimos Tantas veces Así como En la provincia De Buenos Aires Los presos Aún los culpables Confesos Y probados Suelen entrar Por una puerta Y salir por la otra En la justicia En la justicia cordobesa En la provincia de Córdoba Es al revés Si caes preso Aunque sea por Averiguación de antecedentes Difícilmente salgas Seas o no inocente Corsi Lleva el lunes El lunes 25 de agosto Va a cumplir Dos años y medio Y por lo que me dicen Va a tener otra prórroga De seis meses Para seguir detenido Sin juicio Porque la audiencia judicial Que debería iniciarse Ahora en los tribunales De Anfunes Córdoba El lunes 25 de agosto O sea el lunes que viene Están veremos Podría iniciarse Como no Porque parece que el tribunal Tiene un exceso de trabajo De no iniciarse Se postergaría para octubre En una fecha Que todavía Nadie nos dijo Cual es Y entre todo ese Veremos El tipo Sigue detenido Sin posibilidad De recuperar la libertad Vuelvo a repetir Lleva dos años y medio Va para los tres años Porque se la van a prorrogar Por lo que me dicen Extra oficialmente La preventiva Y ni siquiera Tiene juicio Entonces Y vuelvo a repetir Esto no es tomar partido Por Néstor Corsi Porque no estamos Haciendo acá En este momento Ya hemos tomado Hemos dicho Que tenemos que decir A otras distancias Pero en este momento No es cuestión De discutir Si el tipo Es o no culpable Sino simplemente decir No hay juicio No hay sentencia No sabemos Si es culpable O inocente Lo único que sabemos Que lleva dos años Y medio presos Posiblemente En Córdoba En Córdoba Que se dictó Que sentó precedente Jurisprudencia Pero que no se aplica En forma genérica Entonces Todavía hoy En el 80% De los casos La prisión preventiva En Córdoba Es de cumplimiento efectivo No importa el delito No importa el juzgamiento No importa la sentencia No importa nada Y bueno Cada vez que me voy enterando De estas cosas Realmente Siento que me molesta Porque me molestan Las injusticias Así como no me gusta En Buenos Aires Que un violador serial Salga libre A los 10 minutos De ser apresado O para ver a la madre Siga violando y matando Tampoco me gusta El otro extremo De que queden todos presos Y no sabemos por qué Solo por un capricho De la justicia penal cordobesa Si no Lean en el portal El reportaje Al prestigioso abogado cordobés Ariel Osvaldo Marlini Que también Ha tenido que Padecer Las consecuencias De De este sistema judicial Bastante corrupto Además de Severo Que es El cordobés Hasta acá llegamos Es simplemente Un encuentro Para que sepas Cómo están las cosas Algunos comentarios Nos vamos a encontrar Más seguido Te vuelvo a repetir El portal se va a actualizar Con las notas Como siempre Pero a un ritmo Un poco más lento Porque yo me estoy Recuperando la vista Lo que significa Que posiblemente Haya También Más videos Así que Seguid con Igune Noticias Quedate con nosotros Mantenete informado Con nuestro portal Disculpame Que ando un poco Enfermucho Y nos estamos viendo Chao Más seguido Gracias.